Pasando a otras noticias, leí por ahí que el que está en negociaciones con el Cruz Azul es ni más ni menos que el futbolista uruguayo Luisito Suárez. Este tipo de jugadores siempre son bienvenidos a nuestra Liga MX. ¿Por qué? ¿Por qué venden más camisas? Porque le dan a la Liga un poquito más de prestigio, como cuando vino Ronaldinho al Querétaro, el vino el Van Van Zamorano al América, el mismo Guiñac en Tigres. Hacen que otros países volteen a nuestra Liga, ¿verdad? Entonces, esperemos que esta noticia bomba se dé pronto y se concrete el fichaje del exjugador del Barcelona, Luisito Suárez. Aunque el problema viene enseguida. Te voy a decir por qué. Porque el Inter de Miami de la MLS también está interesado en los servicios del futbolista uruguayo. Y aunque en el pago de su carta, que anda cerca de 5 millones de euros, no es problema para el Cruz Azul, porque en México siempre se han pagado buenos sueldos. Aquí el problema que yo le veo es que no es lo mismo que te ofrezcan un departamento en Miami en donde vas a llevar a vivir a tu familia, en donde se va a desarrollar en un entorno tranquilo, los niños a qué escuela van a ir, etcétera, a que te los traigas a México. Y no por menospreciar a mi México lindo y querido, pero sabemos que hay cierta inseguridad que no podemos esconder, cierta corrupción. Pero bueno, esperemos que se lo lleven a Polanco a vivir y llegue a nuestro fútbol mexicano. Y esperemos verlo pronto con Cruz Azul. Ojo, no le voy a Cruz Azul.